Dieron inicio las campañas para la elección de las 43 alcaldías en el estado y 22 diputaciones del congreso local. Al respecto, Juan José Guadalupe Ramos Charré, consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, comentó que el sábado pasado el IETAM aprobó los registros a las candidaturas para este proceso. Quiero compartirles que entre el 27 y el 31 de marzo, ante el Consejo General del IETAM, se recibieron 6.070 registros, 6.070 registros, vaya a través de 1.452 que fueron de manera directa ante los consejos distritales y municipales y 4.041 de manera supletoria, justo ante las instancias centrales, ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Ramos Charré explicó cómo están distribuidos los cargos de los 6.070 registros tanto en los ayuntamientos en Tamaulipas como en las diputaciones en el Congreso del Estado. De estos 6.070 registros, 5.494 corresponden a cargos a integrar los ayuntamientos del estado de Tamaulipas y 576 a diputaciones, precisamente. Y bueno, el pasado sábado 17 de abril, en la sesión que celebramos en Consejo General, se aprobaron precisamente estos 6.000, bueno, no 6.070, se aprobaron 6.069, en razón de que el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas determinó como improcedente la solicitud de registro de una candidatura al cargo de ayuntamiento, presidencia municipal, por el municipio de Sotolamarina, postulada por el Partido del Trabajo y Morena, en la coalición para hacerlo juntos, seremos y suele en Tamaulipas. El presidente del IETAM agregó la importancia que tiene este arranque de campaña para que la ciudadanía conozca a los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular. Bueno, de tal suerte que a partir del minuto 1, justo, este lunes 19 de abril, inician 45 días muy importantes en la vida política de nuestro Estado, en donde estas 6.069 personas van a recorrer los distintos municipios, los distritos locales, acercándose al electorado. Recordemos que con corte al 31 de marzo de este año, el listado nominal se compone de 2.748.025 electores. Comentó sobre los partidos que estarán contendiendo en este proceso rumbo a las elecciones del 6 de junio. Son 10 partidos políticos y existe solo una coalición a nivel local. Esta coalición es de carácter parcial y está integrada por los partidos políticos del Trabajo y Morena. Finalmente habló sobre la importancia que tendrán las principales directrices marcadas por las autoridades de salud, tanto en las campañas como el día de las elecciones. Es precisamente atender las directrices que en materia de salud han emitido las autoridades, tanto federales como estatales, para lograr armonizar el ejercicio de los derechos políticos con el derecho a la vida y la salud, para cuidarnos todos y evitar la propagación del coronavirus. Desde la capital del estado, Ciudad Victoria, en Canal 10.1, encontraste la noticia.